¿Tú sabes por qué la gente tiene las uñas negras? ¿Por qué? Una de dos. O es mecánico o se rasca el culo. ¿Tú cómo las tienes? A ver, enséñame las manos a ver. Tú te rasca el culo, ¿eh? ¡Oh yeah, baby! ¡Oh yeah! Mira, ahora lo quita. ¡Eh! Pero si se ha quitado un gapo y se lo ha puesto a la furgoneta. Como me quita la zapatilla te va a enterar tú, ¿eh, mecánico? Bueno, pues ya nos han puesto la rueda. Vamos a pagarle la factura a la señorita, a la oficina. Vengo aquí a pagarte la factura. ¿Cuánto te debo? Si quieres, te puedo pagar en madera. ¡Eh, jodía! Te hago el sarto del tigre, María, mira. Esto es un arrancador. Aunque a mí poco arranque me hace falta ya, ¿eh? ¡Vamos, María! Voy a contar una curiosidad del muñeco de Michelin. ¿Sabéis cómo se llama? Se llama Vivendum y se ha quedado un muñeco como yo. ¿Eh? ¿Te doy un paseo o qué? ¿Nos vamos por ahí de rally? A ver cómo le explico yo esto a los de la DGT. Es que van a flipar en colores. ¡Vamos, Vivendum! Ponte el cinturón que nos vamos. Menudo cacharro y menudas ruedas que le han puesto esto. Esto lleva zapatillas buenas. El Renault 4F6. ¡Arreando que van dando! ¡No! ¡No!